En Salamanca se espera que para este año haya 100 policías más al servicio de la ciudadanía. En lo que va de la administración ya suman tres generaciones. En promedio de cada una han egresado más de 20 cadetes. En esta última fueron 21, que ahora ya son policías municipales. La Academia de Salamanca es una de las cinco en todo el estado, que atiende a aspirantes de este y otros municipios. En promedio recibe más de 100 solicitudes. Sin embargo, solo admite un promedio de 20 personas, quienes han aprobado varios exámenes entre psicológicos, físicos, toxicológicos y uno de los más importantes, el de control y confianza. De la misma manera también se ha estado haciendo un prefiltro con los cadetes o los aspirantes en control y confianza, aplicándole sus exámenes de diferente índole, como es el psicométrico, psicológico, antidoping y obviamente mandándolos a control y confianza para evitar que la deserción sea mayor. Estamos tratando de que los elementos que ingresan a la academia salga el número mayor a la comisaría, que no vaya a haber bajas durante ese proceso. Para el curso básico de formación inicial, los cadetes deben de cumplir con 882 horas, que son cuatro meses de formación práctica y teórica, función policial, formación humana, ética policial y doctrina policial. Pese al riesgo y a la dañada imagen de las corporaciones policíacas a nivel nacional, existe una firme convicción de los cadetes para servir a la población. En la mayoría de las carreras se tiene que realizar algún tipo de sacrificio, dado que hay en algunos momentos la posibilidad de tener siempre riesgos. Obviamente en el caso de la formación de un policía el riesgo es mayor por la situación, sin embargo es un tema también de gusto, de vocación y de servir a la ciudadanía. El director de la academia añadió que durante las primeras dos semanas de la formación, en promedio de dos a tres cadetes, desisten de continuar con el curso básico. El resto cumple, se gradúa y se incorpora a la policía municipal. Con imágenes de Daniel Olvera, Fatima Ortiz, Bajío TV. El resto cumple, sebaja.